¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 251 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos uno de los capítulos más impresionantes que habíamos visto en mucho tiempo. Ya que sí, la batalla de Yuta e Itadori contra Sukuna continúa, pero llega un momento extremadamente brutal, donde parece ser que todo está a punto de terminar, pasan demasiadas cosas al mismo tiempo que de verdad es algo impresionante. Aunque a final de cuentas, Sukuna vuelve a imponerse una vez más, esto es una completa locura. Pero Makigot también ha aparecido al final de todo esto, como dije, este es un capítulo demencial. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 251 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 23. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró que dentro del dominio de Yuta, este había logrado copiar de alguna forma la propia técnica de Sukuna con la cual fue capaz de realizar un ataque directo en el rostro del mismo. A lo que comenzamos el episodio con la frase Un cortar falso ataca a Sukuna. Observando que este es capaz de sujetar la espada con la que lo cortaron, mientras que dice, esto es mío. A lo que Yuta procede a la explicación de cómo es que logró obtener la técnica maldita de Sukuna y menciona, el último de tus dedos. Tú no habías podido encontrarlo, ¿verdad? Así es, finalmente se menciona uno de los argumentos que quedaban pendientes, es decir, el último dedo de Sukuna. Y al parecer, gracias a esto se confirma que Rika consumió este dedo para obtener la técnica maldita de Sukuna. De esta manera, continuando con la situación, observamos que tras el corte directo en el rostro, llega Itadori rápidamente para conectar un golpe más, mientras que Sukuna con una sonrisa menciona, ya veo, te lo habías comido. De esta manera, observamos que también Yuta continúa con el ataque, ahora impactando directamente en el estómago de Sukuna, a lo que a partir de aquí la batalla se pone completamente brutal, ya que ahora observamos cómo Yuji también aprovecha la situación para impactar un rodillazo en la cara de Sukuna. Esta escena sencillamente me pareció impresionante. Lamentablemente, como ya se nos había dicho en el capítulo anterior, acercarse a Sukuna es demasiado peligroso, debido a que este aprovecha que Yuji está tan cerca para sujetarlo por el cuello, y posteriormente posicionar su mano en su abdomen, preparando un corte que será capaz de destrozarlo completamente. De esta manera, observamos cómo a pesar de que Yuji sí recibe un daño realmente terrible, este aprovecha la oportunidad para escupir sangre en la cara de Sukuna. Así es, en este momento nos percatamos de que todo se vale en esta pelea. Además de que también, antes de que Sukuna pudiera completar su ataque al 100%, Yuta contraataca impactando la quijada de Sukuna, en una escena que es completamente bestial. Obviamente, observamos cómo Itadori cae por el daño recibido por parte de Sukuna, ya que esos cortes sí fueron bastante poderosos, aunque como dije, al parecer, el ataque no se concretó al 100% debido a que Yuta lo interrumpió. De cualquier manera, observamos que Yuji, a pesar de recibir un daño realmente enorme, este sigue concentrado en la batalla, intentando regresar a la misma lo antes posible, mientras dice, Justo ahora y en este lugar, es nuestra última oportunidad de derrotar a Sukuna y recuperar a Fushiguro. ¡Vamos! ¡Cúrate! 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 Esto básicamente nos representa la increíble voluntad que tiene Itadori, el alma inquebrantable que mencionó Sukuna en capítulos anteriores, ya que a pesar de estar completamente destrozado, este se levanta una vez más para seguir peleando, justamente lo que Sukuna dijo de él. De esta manera regresamos un poco con Sukuna, el cual al parecer en este momento está siendo apaleado por Rika, quien lo sujeta de una pierna para que posteriormente Yuji lo reciba con una patada, en un combo realmente increíble. Debo reconocer que es sorprendente como Yuji y Rika empiezan a combinarse, así es, tal como lo dijimos en algunos episodios anteriores, Yuji brilla mucho más cuando trabaja en equipo, y al parecer ahora con Rika se ha encontrado bastante bien. De cualquier manera, mientras todos estos golpes ocurren, observamos un poco el pensamiento de Sukuna, el cual dice, mi producción de energía maldita y el control que tengo sobre este cuerpo, siguen disminuyendo considerablemente. De esta manera observamos como Itadori y Yuta están completamente atentos a lo que Sukuna está a punto de hacer, ya que observamos que está a punto de separar sus brazos, con los cuales mantenía activa la canasta hueca de mimbre. Diciéndonos, Sukuna decidió desactivar la canasta hueca de mimbre, y recibir la técnica de ángel momentáneamente, para tratar de lanzar el corte que parte el mundo, es decir, aquel corte que acabó con Satoru Goujo. De esta manera observamos como al momento de que Sukuna se para las manos, ellos ya estaban esperando este movimiento, diciendo, lo teníamos previsto. Por lo que rápidamente Rika sujeta dos de sus brazos, e Itadori se lanza a atrapar el tercero, mientras que Yuta se enfoca en destruir el cuarto. Aunque antes de eso observamos una escena que es simplemente impresionante, ya que en lugar de atacar el brazo, este va por la boca del estómago que tiene Sukuna, arrancándole la lengua. Mientras que Sukuna con su cuarto brazo, está libre de atacar directamente a Yuta, y esto es algo impactante, ya que Sukuna es capaz de poner su mano en la cabeza de Yuta. Así es, un golpe directo de los cortes de Sukuna, a la cabeza de Yuta, lo cual parecería en un principio que está a punto de terminar con el combate. Pero nada más alejado de la verdad, ya que el nivel de Yuta actualmente es demasiado alto para Sukuna, por lo que parece imposible para él acabarlo de un solo golpe. De esta manera observamos que a pesar de que en efecto Yuta recibió daño, esto no es suficiente para derrotarlo. Mientras que dice, el cortar que amplía el objetivo de su técnica, no puede ser usado al mismo tiempo que la canasta hueca de mimbre. Una técnica así de poderosa requiere un sello de manos o un cántico, o puede que incluso ambas cosas. Pero no permitiré que realices ninguna, sus cortes se están debilitando, ya no tengo miedo de acercarme. Observando como en ese momento algo le ocurre a la cara de Sukuna, ya que parece ser destrozada de un solo golpe, mientras que Sukuna comienza a atacar a la distancia a Yuta, pero este tanquea los cortes de lleno de Sukuna sin ningún problema. Así es, Yuta comienza a superar a Sukuna en mano a mano, por lo que ahora sí parece que el final de Sukuna se acerca. De esta manera observamos como el rostro de Sukuna continúa siendo impactado cada vez más, a lo que este se pregunta qué demonios está pasando, percatándose de que al parecer esto es parte de una técnica de Itadori, ya que si en el momento en el que le escupió sangre directamente al rostro, esta sangre está explotando actualmente, observando que esto es gracias a un movimiento de la mano de Itadori. Así es, en este punto Itadori nos demuestra su increíble potencial, y se nos confirma en este momento un nuevo power-up para Itadori, que de hecho ya veníamos teorizando con mucha frecuencia, aunque algunos todavía se negaban a admitirlo, ya que este power-up prácticamente había sido confirmado por la conversación anterior que había tenido con Shoso y Noritoshi. Pero bueno, también a mi parecer gracias a esto se confirma que aquella sangre penetrante que observamos no venía de Shoso, sino que probablemente fue el mismo Itadori quien lo lanzó, algo que parecía bastante lógico, ya que al parecer Shoso no regresó al combate. Vamos a ver qué es lo que pasó con este personaje, yo tengo la teoría de que probablemente Ui Ui y Kirara se lo llevaron de regreso, aunque sin duda alguna sería una participación patética del hermano mayor. De cualquier manera, creo que esto podría ser bastante probable, aunque también es posible que Shoso se negara a regresar incluso con sus heridas, y podamos verlo aparecer en un futuro cuando su cuna esté más debilitado, creo que también esa es una opción viable. De cualquier manera, ahora sí, regresando al campo de batalla, observamos cómo tras esta ventaja, ahora Yuta corta ese cuarto brazo que lo estaba encarando de frente, demostrando que pareciera ser que en este punto, su cuna se encuentra a merced total de Yuta. Pero bueno, antes de ver lo que está ocurriendo, pasamos a un flashback, donde se nos dirá algo muy importante sobre los planes que tienen para salvar a Megumi. De esta manera comenzamos el flashback con Itadori y el libro de investigación de Yuki, a lo que menciona, según las notas de Tsukumo-san, las almas pueden llegar a mezclarse un poco, pero jamás llegarán a ser una sola. A lo que Shoso interviene diciendo, pero eso significa que lo que tuvieron Yuji y su cuna fue algo especial, mi técnica me permite sentir a aquellos que tienen mi sangre, pero nunca sentí que hubiera algún intruso dentro del cuerpo de Yuji. De esta manera la explicación continúa diciendo, al parecer hay una gran diferencia entre la energía maldita de los objetos malditos y los no hechiceros, y aún así los principios generales dicen que pueden coexistir y mantener su propia identidad sin convertirse en uno solo. De esta manera le preguntan a Yuji un poco sobre los principios generales, diciendo, en este caso si Megumi llega a ser una excepción, el plan fracasaría y no habría manera de rescatarlo. A lo que Yuji simplemente menciona, bueno, yo pedí la libertad de llamar los principios generales. Básicamente lo que nos dice Yuji en este momento, es que es imposible que dos almas se mezclen, e incluso en su combinación con su cuna, estas no estaban mezcladas al 100% a pesar de que Shoso no pudiera sentirlas, pero mencionan que si el caso de Megumi es contrario, es decir que su alma se haya fusionado con su cuna, el plan será completamente inútil. De cualquier manera al existir una esperanza de separar las almas, obviamente Yuji y los demás intentarán tomarla. A lo que observamos como Itadori continúa diciendo, Majito era un espíritu maldito que podía tocar las almas de las personas y transformarlas en criaturas que le obedecían. Mientras no haya una técnica como esa involucrada en esto, dos almas no pueden convertirse en una, eso creo. Confiaré en la investigación que Sukumusan nos dejó, yo despertaré el alma de Fushiguro. De esta manera ahora vemos a Hana Ángel intervenir, mientras dice, pienso que nuestra técnica podría servir para ese método, la técnica de Ángel extingue la técnica maldita del objetivo. El vínculo de su encarnación se puede anular, gracias a que se conecta directamente con sus personalidades, por lo que podemos erradicar a Sukuna. Sin embargo, no importa cómo usemos la técnica, las probabilidades de que sobreviva son bajas, debido a que involucra su cerebro. Pero si logra separar sus almas y hacer que los objetos malditos se desincronicen con su cuerpo, las probabilidades de sobrevivir aumentarán. Y bueno, básicamente gracias a esto se nos confirma cuál es el plan de los hechiceros. Es decir, tal como vimos, que Yuji gracias a sus golpes separe el alma de Sukuna y Megumi lo más posible, y posteriormente con la escalera de Jacob, es decir, la técnica maldita de Ángel, ellos destruyan completamente a Sukuna, mientras que Megumi puede recuperar su cuerpo. De esta manera, regresando ahora sí al campo de batalla, observamos cómo después de separar los brazos de Sukuna, ahora sí este está completamente a merced del golpe seguro del dominio de Yuta, por lo que este activa el resplandor máximo, es decir, la técnica de Ángel, que es la escalera de Jacob, observando cómo un destello cae del cielo sobre el mismísimo Sukuna, observando directamente que, en efecto, Sukuna comienza a recibir un terrible daño, a lo que Rika continúa sujetando a Sukuna y Yuta también continúa con el ataque. Y por otro lado, observamos cómo Itadori prepara un ataque extremadamente poderoso en su contra, mientras que dice, despierta a Fushiguro, observando que finalmente logra impactar en su Kuna una vez más. De esta manera se nos comienza a narrar, el plan funcionó a la perfección. Desde el punto de vista de Itadori y Okotsu, no había ningún margen de error, pero no contaban con que el alma de Fushiguro Megumi ya no tenía deseos de vivir. En este momento observamos cómo Itadori, al entrar en contacto con el alma de Megumi, este le responde, lo siento Itadori, ya no me importa, observando cómo Megumi se encuentra completamente destrozado y en el suelo. La verdad es que esto era de suponer, ya que hay que recordar todo por lo que Megumi ha pasado en este punto, es decir, él destruyó a lo que más amaba, su hermana, con sus propias manos, un trauma que directamente podría parecer imposible de remediar, además de que también acabó con su maestro, es decir, el mismísimo Satoru Gojo, por lo que sin duda alguna es entendible que Megumi se encuentre completamente destrozado. Aunque si hay alguien que puede hacer recapacitar a Megumi y regresarlo, es Itadori, ya que es un personaje que precisamente ha atravesado por lo mismo, de hecho, este escenario es muy similar a cuando Toudo se lo encontró en el suelo. Hay que recordar que Itadori también en determinado momento ya no quería seguir viviendo, prácticamente se había rendido, pero Toudo fue capaz de regresarlo al camino del hechicero, por lo que este es el momento de Itadori, aunque no estoy muy seguro si tendrá otra oportunidad, ya que ahora sí, mientras todo esto ocurre, empezamos a escuchar algunos cánticos que dicen Ryurin Hanpatsu Sugai no Ryusei, siendo directamente estos los cánticos que su kuna usa para lanzar el corte que corta el mundo, por lo que después de esto observamos un escenario realmente desolador, es decir, Yuta, Itadori y Rika cortados al mismo tiempo, a lo que se observa como el dominio de Yuta comienza a caer, ya que en efecto, el daño que ha recibido Yuta en este momento es demasiado alto para que él pudiera soportarlo. De esta manera, antes de que su kuna pueda cantar victoria por lo que ha pasado, observamos que tiene una reacción bastante seria, mientras se nos narra un ataque sorpresa por la espalda, una estrategia común en las batallas de hechiceros, y que de no ser porque su kuna ya se encontraba en mal estado, hubiera podido evitarlo fácilmente. Observando que sí, la mismísima Maki Got ha llegado a la espalda de su kuna y ha atravesado al mismo con la espada que corta el alma, mientras nos dice, incluso planearon este último movimiento para asegurar la victoria. Una puñalada del demonio sin energía maldita. De esta manera, observamos como en efecto, Maki Got ha logrado encestar un golpe directo contra su kuna. Lamentablemente, Gion Kuna parece estar sonriendo en este momento por lo que va a decir que tenía alguna técnica legendaria para evadir la espada que corta el alma. Ya me imagino lo que Jeje se va a inventar para salvar a su kuna en esta ocasión. Pero bueno, tal y como les había dicho, el capítulo es sencillamente impresionante, una verdadera locura. Pasan demasiadas cosas al mismo tiempo. Es decir, la confirmación de que Itadori tiene técnica de sangre, la rendición de Megumi, la muerte de Yuta e Itadori y la aparición de Maki. Este capítulo es bestial. Pero bueno, vamos a hablar de algunos temas importantes. Primero que nada, ¿tiene alguna justificación el hecho de que su kuna haya podido lanzar el corte que corta el mundo en frente de Yuta y Rika totalmente debilitado? Honestamente, no lo entiendo. Para empezar, hay que recordar que Rika se supone que tenía sujetos dos de los brazos de su kuna, mientras que Yuta ya había eliminado otro de sus brazos, por lo que técnicamente tendría que haber lanzado este ataque con solo un brazo, además de que Yuta se encontraba justo enfrente de él. Y hay que recordar que se mencionó en múltiples ocasiones que su kuna se encontraba cada vez más débil. La verdad es que me molesta que no se muestre una vez más el momento en el que su kuna lanza el ataque, ya que siento que nos están haciendo lo mismo que con Satoru Goujo. Me habría gustado que por lo menos explicaran qué es lo que hizo su kuna para poder conectar este corte. Tal vez que estaba fingiendo su escasez de energía maldita para que los hechiceros se acercaran con más confianza y tal vez aquellos cortes que tanqueo Yuta eran débiles a propósito. De otra manera no entiendo muy bien lo que acaba de pasar aquí, ya que sí, por un lado entiendo que Itadori puede estar distraído por su contacto con Megumi, pero lo de Yuta no tiene sentido y habíamos visto como Yuta ya parecía superior a su kuna en este momento, pero de la nada una vez más jeje salva a su kuna. La verdad es que sí estoy un poco en contra de esto, sabemos que su kuna todavía tenía algunos haces guardados bajo la manga así que me habría gustado más que sacar alguno de ellos como revelarnos finalmente su técnica maldita original, algo que entiendo que directamente podría tomar por sorpresa a Yuta, ya que el corte que corta el mundo es algo que Yuta ya esperaba y se demostró en este capítulo, así que no entiendo cómo puede ser sorprendido por ese mismo corte, en serio esto no me cuadra mucho. De cualquier manera ahora hablando un poco de la posible muerte de Yuta y los demás, honestamente me parecería un poco ilógico una vez más, ya que para este punto se nos confirma que su kuna ya se encontraba bastante débil, además de que si sacamos cuentas a pesar de que su kuna tal vez si usó los cánticos no creo que haya podido usar dos manos para lanzarlo, así que tal vez hizo un movimiento improvisado con una sola mano, por lo que a mi parecer lo lógico sería que la potencia de este corte no fuera tan grande como el que le lanzó a Satoru Goujo o incluso a Kashimo, por lo que gracias a esto tal vez Yuta y los demás logren sobrevivir, además de que un aspecto importante es que precisamente Yuta tenía una espada en sus manos antes de recibir este corte, por lo que directamente es posible que de alguna manera esta técnica maldita le pudo haber ayudado a sobrevivir al corte, ya sea que nos encontremos frente a la técnica de su kuna y esto aumente la inmunidad de Yuta a los cortes, o por otro lado también la técnica de Takaba tal vez pudo defenderlo con su suerte de alguna manera y a mi parecer hay grandes posibilidades de que Yuta todavía siga con vida, pero bueno un aspecto también importante de este corte es que se nos muestra como al parecer Yuta está a punto de perder la mano donde tiene el anillo de Rika, por lo que si es posible que gracias a cortarle esta mano es que también se cortó la conexión con Rika y posiblemente la pérdida del dominio no sea tanto por el daño recibido sino más porque su kuna cortó esta conexión entre Rika y Yuta de cualquier manera yo creo que podríamos ver en un futuro algún sacrificio de Rika para salvar a Yuta y darle otra oportunidad de luchar aunque tal vez Rika tenga que irse de una vez por todas mencionando que el anillo era un simple símbolo y que el amor entre ellos es lo que realmente los une creo que eso sería algo poético ya que hay que recordar que Yuta tiene que mostrarle a su kuna lo que es el amor verdadero y mutuo pero bueno por otro lado hablemos un poco de Maki God ya que su entrada es sencillamente espectacular y como muchos lo mencionaron es un claro paralelismo a la entrada de Toji contra Satoru Gojo es decir aquel que no tiene energía maldita contra el más grande hechicero de ese tiempo la única diferencia es que como mencioné antes Maki atacó a su kuna con la espada que corta el alma por lo que este ataque debió haber sido directamente devastador aunque como sabemos de una u otra forma su kuna se va a salvar honestamente me llama mucho la atención el combate que pueda surgir entre estos dos espero que al menos den alguna ventaja física para Maki y tengan que la debilidad de su kuna y la pérdida de control sobre su cuerpo hace que ahora la velocidad de Maki sea superior y gracias a esto ya pueda esquivar los cortes de su kuna además una teoría que se me hizo muy interesante que mencionamos en los spoilers es la posible llegada de Hakari ya que sería muy interesante que ahora el combo que peleé contra su kuna sea Hakari y Maki para darle tiempo a Yuji y Yuta a regresar aunque no lo sé conociendo a Yuji posiblemente se levante a seguir peleando e intentar recuperar a su amigo ya que sí creo que Megumi a partir de aquí tendrá un papel muy relevante sé que muchos están decepcionados de Megumi pero yo creo que entiendo mucho sus sentimientos y como mencioné antes Yuji ya se encontró en esa posición obviamente si Megumi no es capaz de levantarse ante esta adversidad ahora sí estaré decepcionado de él pero creo que al igual que Yuji hay que darle algo de tiempo para que se recupere y creo que si alguien es capaz de llegar a él y saber por lo que está pasando es el mismísimo Itadori así que vamos a ver qué es lo que ocurre en próximos episodios pero bueno ahora sí de esta manera hemos terminado el video me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Gonzalo Salazar Ice Raptor San Luis Maguilar Wilson Aroca Marcelo Méndez Morax JJ Miguel Gamboa William Sánchez Antonio Saavedra Ron Alba Maca Johan Blue Juan José Moisés Duncan Code Alexander Soto Ita Vectron Shido Zung René Llanos Fernando J.H Gustavo Moreno Martín Gauto Calelicios Dinerillo Daniel Reinaga Gonzalo Tebel Clon Bellito 7 Jason Calderón Pedro Juárez Horizontes El Velocista Maestro Miguel Contreras Dan Pobe Albert Palmer Novara Yete Juan Hernández David Yokayashi Discretion Carlos Andrés Cie Simón Matus Luis Zaira Giovanni Hernández Edgar Belmond Víctor Ricardo JCTM Adriana Redondo Isidro Cervantes Emanuel Oyala Mario 564 Jeremy Ángel Troya Un Osito Solitario Nicolás González El Chocolata Fernando Cofre J.Math ZZ Pandoru Brian72 Santiago 016 Raz Bulgazari Daunt Jorge Herrera Valle Jim Frick Cesar Herrera Santiago Rocha Pupi Siervo Marisa Alday Julio Venegas Vanna Calva Tiber P1006 Andrés Albornoz De Loco Steve De Beyond Derlauti Luinge Lucho Christopher Moisés Cerber Brian Dickens Moisés Ángel Fabiano Osorio Yami Tolosa Juanma Ayrton Peralta Estuardo Gutiérrez Francis Josh Emanuel Jonathan Haley Emanuel John Unity De 26 Incognito Francisco Palos Emanuel Castro Ice Raptor Orlandos Dark Leon Doctor Blastoise Alcojo Gamers Geraldo González Soka Skinny Y José Luis Carrillo Y ahora si es nada más Por añadir Adiós